La vida de Edith González definitivamente tiene un antes y un después. Su presente está más que nunca lleno de optimismo. Vencer una grave enfermedad tiempo atrás le dio más armas para asumirse como una mujer valiente, que sabe enfrentar cualquier dificultad que se atraviese en su camino. Hoy me asumo como una mujer valiente. Acabo de ver una película que es preciosa. La librería, se la recomiendo mucho. Está hermosa y una de las frases que dicen es que lo que acerca a los dioses con los grandes hombres y mujeres no es ninguna otra virtud que la valentía. Mira, cuando me lo han dicho que soy una mujer valiente, chale, nada. Y hoy me asumo y digo, mira, se me hizo una frase muy certera, porque a final de cuentas ser valiente implica muchas cosas. Y entiendo, hoy entiendo y me asumo, me asumo como una mujer valiente. Sé que es lo soy. Y plena, más bella que nunca, con su corta cabellera. Edith González posó en esta sesión de fotos para Hola México y Hola TV, luciendo modernos y variados looks como toda una modelo. Los looks están muy bonitos, me gusta trabajar muchísimo con Marco, con Lalo, con Adolfo. Somos una banda ya heavy, pesada de hace poquitos años. Es que creo que mi estilo va más con la diversión. Si voy a una alfombra roja, me gusta meterle cosas muy locas. Es raro que yo vaya con una alfombra roja normalita. Vamos, me gusta divertirme, me gusta ir como con un concepto, ¿no? Y mucho me gusta hacer cosas mexicanas. Yo necesito ropa que, siendo pechogoncita, yo pueda usar un brasier que sostenga o que aunque tenga ombligo, o sea, un escoto hasta el ombligo, favorezca el asunto de llevar un sostén desde chiquita. El buen gusto que tiene Edith por la moda la han convertido en una experta en la materia. Hoy en día forma parte de un show donde asesora y guía a mujeres que buscan encontrar su propio estilo. Mira, muy cómoda porque para mí el estilo es algo muy personal y me gusta desde el título. Este es mi estilo, mi estilo. Entonces, soy muy cuidadosa de todo lo que les digo a las chavas. Tengo que ver con lo que ellas están proponiendo, no con lo que a mí me gusta. Y con lo que yo siento que a ellas les favorece. Y el sentido del estilismo, el sentido de la moda, es algo que a la gente le puede sonar tan banal, pero que al final del día tiene que ver tanto con cómo amaneces, qué quieres decir, a dónde vas, cómo quieres proyectarte. El accesorio más importante de una mujer es su sonrisa. Si tú sonríes, el mundo se abre. Y hablando de mujeres, Edith González nos cuenta sobre el rol más importante que desempeña en su vida, el de mamá, ahora ya de un adolescente que está a punto de cumplir sus 15 años. Edith asegura que más que una consejera en la vida de su hija Constanza, se considera solo una guía. Preciosa, linda, buena. Tiene un alma buena. Tiene un alma muy noble. Es una niña linda, buenísima. Soy guía. Soy guía. Soy guía. Uno no puede aspirar a más. Cuando tú te estrenas de madre, tú crees en tus ilusiones. Y lo tengo escrito ahí en el Instagram y lo publicó Hola Milgras, porque me publican todas mis babosadas, las que les gustan, por supuesto, ¿no? Pero le escribí. Gracias por enseñarme que en mi inmadurez, ¿no? De madre estrenada, tú crees que vas a ser maestro. Y te das cuenta, humildemente, que eres guía. Es eso a lo que puedes aspirar, a ser guía. Y tengo una niña preciosa. Para Edith González no hay pretextos para demostrar amor a los hijos. Su agenda como actriz la llevan a tener horarios complicados, pero nunca imposibles para estar al pendiente de su hija. Es muy importante que los niños y las niñas entiendan y nosotros como padres aceptamos decirles, yo voy a estar aquí en el momento, yo procuro a la hora que sea, en el momento que sea. Yo llego a la casa, no me importa despertar a Constanza, si llego de trabajar y llego tarde, yo llego y le doy un beso. Es muy importante que sepa que mamá llegó. Y eso para mí es importantísimo. Está, ella ya sabe, ella llegó a mamá. Yo creo que eso les da un descanso a los niños, ¿no? La buena energía que proyecta Edith González en donde quiera que se plante es innegable. Una mujer agradecida con la vida, con fe y realizada en su rol de esposa, madre y actriz.